Sí, gracias Muriela, saludo a todos los panelistas, vamos a compartir una presentación en este momento que resume el trabajo y el estudio que se ha desarrollado a pedido de Acuafondo. Básicamente estamos planteando una re-evaluación de un estudio previo que habíamos hecho, pero con una expansión importante para poder plantear un escenario donde tengamos una crisis de agua, una especie de caída en la dotación de agua que dispone la ciudad de Lima y Callao, y cómo esto impactaría en variables y en la economía. El contexto del estudio es complicado, obviamente estamos ante una situación extrema, pero viene, digamos, al punto pensar que eventos que pensamos que no podrían ocurrir como una pandemia de esta naturaleza efectivamente ocurren. Por eso es muy importante en la política pública y también en la estrategia y el planeamiento de las empresas tener en cuenta posibles escenarios donde tengamos problemas sistémicos, y en este caso el tema del agua es un tema que claramente cae en la misma categoría. Tenemos en Lima y Callao una situación especial, es una ciudad ubicada en un desierto, y tenemos un tema también de diversos riesgos que amenazan la disponibilidad de agua de nuestra ciudad. Por eso es que este me parece un estudio importante que puede también sustentar políticas y decisiones para reducir o mitigar el alto riesgo que tenemos. El estudio tiene dos objetivos, como pueden ver ahí. Uno es de caracterización, es decir, buscamos entender qué sectores de la economía están más expuestos al riesgo hídrico. Para esto vamos a usar la información proporcionada por CEDAPAL y por la Autoridad Nacional del Agua, como se dijo, más información de la estructura productiva de Lima y Callao. La segunda, el segundo objetivo es el que ahora, digamos, es un avance adicional en este estudio, que es que ya estamos midiendo impactos potenciales que tendría una crisis de agua en el tejido productivo. Vamos a identificar, digamos, efectos agregados y también específicos de cómo una crisis de agua puede afectar el tejido productivo de la ciudad. Debo aclarar que en este estudio no estamos evaluando el impacto que esto tendría en el sector poblacional, es decir, en el consumo de agua directo de los hogares. Eso sería materia de otro estudio en todo caso. Bueno, como ya todos sabemos, Lima es una ciudad en medio del desierto, es una de las pocas ciudades del mundo que está ubicada en realidad en una zona muy desértica, donde nunca llueve. Todo nuestro abastecimiento de agua depende de tres ríos, que son ríos relativamente pequeños. El Rima, que es el río más importante, que nos abastece. Y también tenemos dos pequeños ríos, Chillón y Lurín, que complementan en algo, digamos, la dotación de agua para la ciudad, pero en lo central viene en el río Rima. También, obviamente, tenemos una dotación de agua importante en el subsuelo, en el agua subterránea. Lima también usa un porcentaje importante de agua extraída del subsuelo. Y en el uso productivo, el uso de agua subterránea es bastante importante. Por eso es que en este estudio se le ha dado particular importancia al tema del agua subterránea también. En el cuadro ustedes pueden ver arriba la dotación que viene de los ríos del agua superficial. Y en la parte de abajo está el agua que tenemos a disposición de los acuíferos que están debajo en el suelo de Lín. Ambas fuentes son interdependientes y son fundamentales, y lamentablemente son fuentes limitadas, sobre las cuales cualquier evento importante, cualquier crisis, realmente genera un potencial impacto significativo sobre la sociedad y también sobre la economía. Se ha hecho una revisión en el trabajo, sobre todo de algunos riesgos específicos. Obviamente uno de los más preocupantes es el riesgo sísmico. Lima está ubicada, la ciudad está ubicada en una zona de alta actividad sísmica, el llamado cinturón de fuego del Pacífico. Puede y hay probabilidad de ocurrencia de terremoto de gran magnitud con epicentro marino frente a Lima. Es algo que ya en nuestra historia en algún momento ha ocurrido. Para tratar de ponerlo en perspectiva, en el año 1746 hubo un evento de esa naturaleza. Hay en los escenarios en los cuales nos movemos la posibilidad de que en realidad en Lima ocurre un sismo de 8 grados en la escala de Richter, con epicentro cerca o frente a la ciudad. Y eso es un elemento que hay que tomar muy en cuenta. Todo evento de esa naturaleza que tiene una probabilidad, que para algunos puede parecer pequeña, pero es una probabilidad, por ejemplo, de una ocurrencia cada 100 años, es suficiente como para poder implementar políticas muy, muy fuertes y activas para prevenir y en cierta forma mitigar los efectos posibles de tales eventos. En ese caso el tema del agua es crucial. Tenemos diversos estudios que están citados en el trabajo y, bueno, también en el caso de un sismo se asocia a la posibilidad de tener un evento tipo tsunami o maremoto que también tendría efectos importantes. Incluso en el planeamiento que hace CEDAPAL de sus planes de inversión y sus planes tarifarios, hay un buen estudio y un buen análisis de estos riesgos que es necesario considerar. La otra fuente de riesgo fundamental y que también amenaza a nuestra ciudad permanentemente es el riesgo de una sequía prolongada. Esto es algo que puede ocurrir. Estos ríos de los cuales recibimos el agua son ríos que dependen de la lluvia en la parte alta y de algunas lagunas, muchas de ellas sintiendo efectos del cambio climático y en el caso de Lima, dada la infraestructura limitada que tenemos de almacenamiento de agua, sobre todo en las partes medias o bajas de la cuenca, una sequía prolongada podría ser una crisis importante. Agreguemos a esto el tema del fenómeno del niño y eventos como el último llamado, no sé si mal llamado, niño costero, que generó una serie de eventos que llevaron a impactar también el sistema de distribución de agua en la propia ciudad de Lima. Ustedes pueden ver ahí como el cambio climático también agrega a todos estos antecedentes un problema de generar mayor incertidumbre y mayor fluctuación en los ciclos del agua. El cambio climático tiende a exacerbar la variabilidad, generar o lluvias muy intensas o sequías muy intensas, y ambos fenómenos son perjudiciales o riesgosos, digamos, para la ciudad y su funcionamiento. Entonces, esto además no es algo que solo puede ocurrir en Lima, ya ha ocurrido hace poco en, por ejemplo, dos grandes ciudades que tienen un tamaño similar a nuestra ciudad, ¿no? El caso que ya en la presentación anterior habíamos documentado es el de Sao Paulo, que sufrió una sequía de tres años consecutivos con efectos bastante importantes. Hay un estimado de que la producción de la ciudad de Sao Paulo puede haber caído entre 1.3 y 10.3% debido a esta sequía prolongada. Más recientemente, y esto fue un caso de atención mundial, el caso del Cabo, una ciudad importante de Sudáfrica, que tuvo también una sequía muy fuerte, que llevó incluso a tener que racionar el acceso al agua de toda la población y se tuvo que reducir a menos de la mitad el consumo diario de agua y tuvo esto también efectos productivos en el sector agrícola, en el sector agroindustrial y otros sectores. Además, profundizó conflictos sociales y una serie de temas, digamos, que aparecieron en medio de la escasez de agua generada por la crisis. Entonces, Lima cae en la categoría de estas ciudades, una ciudad grande, hiperconcentrada, donde vivimos más de 10 millones de personas y dependemos de una fuente de agua relativamente limitada y con vulnerabilidades diversas. ¿Qué hemos hecho en este estudio? En estos, me quedan nueve minutos, vamos a describir sus elementos fundamentales y presentar los resultados. Bueno, como se dijo, las fuentes de información más importantes fueron proporcionadas por la Autoridad Nacional del Agua. Esto permitió identificar todas las empresas y actividades que extraen agua, por ejemplo, del subsuelo. Eso es una base de datos muy importante está basada en el Registro de Derechos de Agua del año 2017 y eso permite identificar el sector de la empresa, el distrito en el que está ubicada y generar, digamos, una imagen de cuánta agua consume el sector productivo extraída del subsuelo, del agua subterránea. Y se complementó con la base de datos de CEAPAL, que también tiene un registro de usuarios de empresas que usan el agua básicamente para fines productivos. Esa también fue un aporte importante al estudio porque permitió actualizar datos sobre cuánta agua de CEAPAL compran las empresas también en la ciudad de Lima. Como les decía, parte importante del estudio es identificar el sector en el cual se ubican las empresas y para eso usamos la categorización general del SIU, de la última revisión, que es la revisión 4, y ahí ustedes pueden ver los sectores que identifica esta clasificación a nivel de dos dígitos. ¿Cómo medimos y caracterizamos el riesgo? Básicamente enfrentan mayor riesgo aquellas empresas o sectores que se ubican en el cuadrante más alto a la derecha del consumo de agua versus el valor de producción. Acá, por ejemplo, hemos colocado a todos estos sectores productivos de Lima en términos de valor agregado y el agua total consumida, ¿no? Entonces, cuando una empresa se encuentra más ubicada en estos cuadrantes, se enfrenta mucho mayor riesgo hídrico que empresas ubicadas más en estos cuadrantes. Incluso hay algunos sectores que consumen muy poca agua en total y casi no enfrentan riesgo hídrico. Clasificamos entonces a los sectores usando un poquito este mapeo donde estamos riesgo hídrico alto, medio, ¿no? Bajo, muy bajo, bajo y muy bajo. El resultado se presenta también en el mismo cuadrante. Entonces, esto nos permite identificar sectores que están con riesgo alto, medio, bajo y muy bajo. Yendo a los sectores de riesgo alto, estos son una parte muy importante del tejido productivo de la ciudad, consumen más del 90% del agua de ambas fuentes y generan el 60% del valor agregado en Lima, Lima Callao, ¿no? Que a su vez es casi el 50% del valor agregado producido en el país, ¿no? No tenemos una economía muy centrada en Lima, ¿no? Ustedes ven ahí, digamos, que en los sectores que enfrentan mayor riesgo hídrico está la propia actividad del CEAPAL, obviamente, captación, tratamiento y distribución de agua, la administración pública, que es un usuario importante de agua, el sector de la enseñanza, educación, y luego vienen ya algunos sectores industriales, ¿no? Elaboración de bebidas, fabricación de productos textiles, actividades dependientes del petróleo, actividades de salud humana, elaboración de productos alimenticios y así sucesivamente. Esto indica que sectores muy grandes del tejido productivo dependen de manera importante del uso del agua para fines productivos. El estudio también permite, como les decía, como la data que nos han proporcionado ANA y CEAPAL ubica a las empresas por distrito, es posible también identificar diversos riesgos hídricos de acuerdo a la ubicación, ¿no? Y entonces podemos hacer mapas como este que está acá, donde hay distritos, donde se ubican mucho más empresas con riesgo alto. Esto en parte depende de dónde están ubicadas las empresas para mapear, digamos, un riesgo hídrico mayor, ¿no? Distritos como Carabahí, Callao, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Lima, Cercado, San Isidro, Miraflores, Surpo, Gamolina, Ate y Santanita son los de riesgo más alto dentro de la ciudad. Y, bueno, la segunda parte del estudio, que es lo nuevo, genera una metodología para medir cómo caería y se impactaría la producción, el valor agregado y el empleo ante una crisis de agua. Hemos simulado una crisis de agua con una caída de 30% en la disponibilidad de agua debido a algún fenómeno. Digamos, esto implicaría que, por ejemplo, si tenemos una sequía consecutiva de dos años en Lima, tengamos durante el año varios días donde, básicamente, el agua no esté disponible para producción. Que tengamos que hacer cortes, racionamientos y una serie de medidas para enfrentar la crisis. Es un escenario de crisis. No es una crisis muy grande, pero sí es una crisis importante y sobre eso se ha modelado qué impacto tendría esto en la economía de la ciudad. Se hacen algunos supuestos. Usamos la tabla en sumo producto. Y lo que hacemos es que el agua es considerada como un insumo de producción de todos los sectores productivos y, aparte del empleo, del trabajo y el capital, estamos incorporando el agua como un insumo primario de producción. Y asumimos que un 7% de la producción es generada por la producción de agua. Eso, digamos, permite hacer la simulación en la tabla de sumo producto. Y el segundo supuesto es que se cae la oferta de agua en un 30%, que tenemos un impacto y en ese momento tenemos menos disponibilidad de agua en un 30%. Estos dos supuestos se pueden variar y se generarían diversas otras proyecciones. Pero en este caso estamos presentando este resultado como el principal. ¿Qué resultados encontramos? Bueno, hay dos efectos. Hemos diferenciado el impacto en los sectores que usan agua de Cedapal para uso productivo y los sectores que usan agua subterránea. El impacto más pronunciado es en el agua subterránea y la producción total es afectada casi en 2%, 1.9%. Y en el caso de Cedapal en menos 0.32%. El impacto total llega a menos 2.22% de caída en la producción debido a la retracción en 30%. Esto implica una caída de empleos de más de 35.000 empleos debido a este fenómeno. Podemos ver también la desagregación por sectores. En el caso de los que hay impacto más alto, está igual servicios de electricidad, gas y agua, bebidas y productos del tabaco, servicios sociales y asociaciones, productos de siderurgia, textiles, etc. Ustedes ven acá los efectos estimados. En este grupo de impacto alto el efecto es mayor, es casi 5% de caída en la producción en el valor agregado de estos sectores. y bueno, terminamos con algunas conclusiones. Lima es una ciudad donde tenemos sectores que enfrentan riesgo hídrico alto, en manufactura están los alimentos, bebidas, textiles, metales, químicas y petróleo, pero también hay una exposición fuerte del sector servicios, de gobierno, enseñanza y comercio. Estos sectores también son altamente dependientes del consumo de agua. Tenemos distritos con más riesgo, como habíamos dicho, que concentra el 70% del consumo total de agua y el efecto estimado de una caída de 30% es menos 2.22% del valor de producción, reducción de más de 35.000 empleos y efectos diferenciados para algunos sectores que están más afectados y donde habría una caída de hasta 4.72%. Estos son entonces los resultados básicos de este trabajo, presentan digamos una imagen de cómo dependemos de manera fundamental del agua, el sector productivo no es ajeno a esta dependencia y implica en realidad empezar a pensar cómo tomamos medidas para mitigar este riesgo, para gestionarlo mejor y en cierta forma estar mejor preparados ante una potencial crisis. Muchas gracias. gracias. Gracias.